¿Qué tal mi gente? Saludos desde Cosmos, su amigo Juan Tapia saludándolos y mostrándoles la 2016 Dodge Ram 2500 Diesel que nos la trajeron a levantar las 6 pulgadas y le entraron llantas 35 pulgadas de alto ¿Te gustaría que te haga la tuya igual para que sea la más bonita de Phoenix? Yo te ayudo aquí en Cosmos, no se te olvide, crédito fácil con 39 dólares te califico Aquí te espero, 33 Avenida y Ben Buren, gracias